Buenas noches, acabo de llegar a esta hora ya, 8.30, el señor envió un mensaje antes de entrar al edificio, dijo así, sorpresas se van a llevar, dijo así ya, sorpresas se van a llevar, cuando quieran entrar y hagan todo su alboroto, perdón, el mensaje de Dios lo va a dar, habla sobre el ingreso bancario, no va a haber ninguna interferencia, ninguna interrupción, y solo se van a dar los datos, luego va a recibir la forma como yo voy a ingresar al sistema bancario, y de ahí, ¿qué sucederá? dijo el señor, se van a llevar a gran sorpresa cuando, cuando yo haga esto, y van a ver lo ridículo que se van a ver, porque eso es lo que dijo el señor, se van a ver muy ridículos cuando se haga esto, y esas fueron las palabras del señor, me dijo que lo comunique, porque es necesario que se enteren, que es lo que va a suceder, bueno, el señor se refirió a dos condiciones, que fuera de este edificio, en el cuarto, o fuera de, fuera del cuarto, en el edificio, o fuera en la calle, perdón, tres, tres condiciones, eso es lo que dijo el señor, pero habló de la manera como ellos lo van a recibir, se van a ver muy ridículos, eso fue lo que dijo, y yo se los comunico, porque para mí es importante comunicar cada cosa que el señor me diga, y yo se los comunico inmediatamente, y bueno, eso es lo único que tengo que comentar, porque el señor no dijo nada más sobre cómo va a ser, ni en qué momento, nada, solamente eso dijo, eso lo han escuchado ellos, y este, espero yo, esperemos con tranquilidad, con paciencia, que viene lo mejor para nosotros, les comunico ya.